Sí, justamente nosotros ya hemos llevado dos reuniones con interventores, con el Jaime Gutiérrez y el día viernes ya vamos a determinar para una inspección legalmente con los entendidos de la universidad para que esta empresa de aguas, que no falte agua para nuestra ciudad de La Paz. Hay muchas habladurías de que va a racionar agua, es falso, totalmente yo voy a desmentir porque hemos visto nosotros ya unas cuantas inspecciones también, hemos hecho ahora ya en conjunto vamos a hacer la inspección con las autoridades correspondientes. Eso sí, eso sí, se debe cambiar, esa también es nuestra propuesta a través de las juntas vecinales hemos propuesto de que se debe cambiar casi la mayoría porque ya han cumplido su ciclo de vida porque ya más de 40 años, 60 años están, entonces eso también es nuestra propuesta que hemos hecho nosotros a través de EPSAS, entonces yo creo que va a hacer ese trabajo también inmancomunadamente juntamente con las juntas vecinales. No hay racionamiento difícil. No hay racionamiento por el momento, eso hay que quedar bien claro y posteriormente ya vamos a ir viendo también, informar a la prensa, a la población para sí. Bueno, más que todo la socialización, hay mucha gente que está lavando autos sin permiso la alcaldía debe sacar normativas, eso también es una de las propuestas que hemos mandado también en el cumbre que han llevado, entonces yo creo que una normativa segura tiene que ser para hacer cumplir a todos los vecinos porque no podemos nosotros de esa manera malgastar nuestro líquido que es tan importante para la sociedad.